Oh, solamente quiero aclarar que mi copete se ve más grande de lo que en verdad es. Ya, estamos muy emocionados hoy día porque hoy día, o sea, ayer en la noche salió el trail de Star Wars. Ya se da el río. Y como termina suavecito. Y aquí estamos con un fan acérrimo de Star Wars y vamos a preguntarle qué le pareció. Impresionante, el problema es que hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Como en la vida mismo. ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos a churear el blog? ¿Vámonos a churear el blog? Sí. O sea, yo de nueve a seis soy un hombre serio. Ya tenéis cuenta eso. Oye, y me quedan tres suscriptores para los cien. Así que si te suscribes es bacán. ¡Gracias! Ya bueno, se termina el día y... Es cierto, me quedan solamente tres suscriptores para llegar a los cien. Así que nada, pues si tienes un amigo o una amiga que le gustan los videos en YouTube y... Dígale que se suscriban, solo quedan tres. Y... Eso con YouTube, ¿cierto? Cierto. Me voy a un taxi. El 21 de octubre es el día esperado por todos los ñoños donde Martín Marfly llega al futuro. Bueno Martín, las cosas no son como te las contarán. ¡Anda delincuente, Iván! ¡Anda delincuente! El cigarro, hombre. ¡No puedo, no puedo! Bueno, como todo es medible, quiero retomar un poco el tema de los hábitos. Que entre todos los hábitos que he intentado mantener y que he fallado, por ejemplo, en andar en bicicleta y el de fumar falla total. Pero, debo decir que este es el blog número 19 que hago de corrido. Vamos súper bien. Ahora tengo un nuevo hábito. Estoy haciendo blancas en la mañana. Estoy haciendo el desafío de las blancas. Que te ponía en el suelo para aguatar. Y más que por vanidad lo estoy haciendo porque es bueno para mi espalda. Yo sufro mucho, mucho, mucho de espalda. Del dolor de espalda. Entonces... Y estoy tomando ese desafío. Y además tomé un hábito personal que quisiera comentárselos, pero no puedo. Pero... Ya llevo dos veces. Así que... Vamos. Mi primer acercamiento con los cómics fue hace como 22 años que me compré dos números de una serie de tres del Caballero Oscuro sobre Metrópolis. Que cuenta la historia de cómo Batman sigue un caso hasta Metrópolis y se encuentra con Superman. Ahí se muestran los peros que tiene Superman con los métodos de Batman. Pero al final... Nunca supe cómo era al final porque nunca me compré el tercer número. Así fue como 23 años después. Rods, el famoso por el pasito, me presta el tercer número que él tenía guardado hace 20 años. Y así me entero de que... La historia termina con Superman entregándole a Batman la forma de tenerlo. Si alguna vez le pasa algo, si alguna vez le controla la mente o se vuelve loco. Y ahí como que comienza la amistad de estos dos superhéroes. Hace como cuatro años atrás yo trabajé con Metano, que es también un fanático de los cómics. Y que él me dio la guía de qué debía leer para empezar a entender el universo de DC. Entonces a los chiquillos los junté porque obviamente tenían mucho que hablar. Lo importante es que hoy nuestro grupo va a tener un salto adelante. Daniel Dedue. A ver... No, 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 no. ¿Más falta todo? No, 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 no. Sí, me falta solo esta. Sí, me falta la muracata, nada más. No te esperamos. No te esperamos. No. Gracias Chiquillo. Si, para hacer ya. Tu cuerpo apre, tu mujer queda así. Gracias. todos todos los chilenos y chilenos el buen inclusivo chau chico 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 se terminó el día de trabajo voy con la Cata holi Cata que ella es una compañía de trabajo redes sociales periodistas twitter si tiene habilidades en twitter pero ella es famosa no soy famosa no soy sauce Eris terrible entonces ella tiene su página que se llama La Comiquera donde habla de cómics y habla de todo un poco series, películas todo lo ñoño juegos LOL de LOL muy fanática de LOL en verdad yo no he leído mucho su sitio pero ya lo caché pero la sigo en Tumblr y en Tumblr dirá ya harto como de empoderamiento de mujer como no la diversidad de género que haya mujeres que vean la historia eso como si así que por aquí abajo está saliendo la URL del sitio síganme arroba la cualquiera y busquenla en Tumblr en todos lados yes ahora porque es importante esto ya les contaré y la idea de esto es juntar a la Cata que sabe mucho de cómics que tiene un blog relacionado con los cómics y que se junten con Rodox y Medallums que son unos sabiondos del COVID entonces esa es la idea ya 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 la enseñanza de hoy es regálatelo y disfrútalo ya ya